Y ahora ponga mucha atención, porque el calor puede ser riesgoso, no lo va a creer. Para el amor y el compromiso. ¿Por qué? Aquí le contamos. La teoría de las parejas de marzo es verdad. Las redes sociales están inundadas de esta frase que ha puesto a temblar a las personas que tienen una relación. ¿Pero por qué? Se dice que el calendario puede determinar tu estado sentimental y que marzo es el mes en que muchas parejas le dicen adiós al amor. ¿Qué tan cierto es? Algunos psicólogos explican que durante el invierno las personas prefieren pasar tiempo acompañados. Pero al llegar la primavera, la nueva energía y cambios en el estado de ánimo afectan la dinámica de las relaciones. Hay personas que deciden terminar con su pareja para poder aprovechar las vacaciones de primavera y verano solteros. Pues es en temporada de calor que tendemos a convivir con gente nueva. Otro motivo es que en la primavera producimos mayor serotonina, la hormona de la felicidad. Y por ello algunas personas se sienten más seguras de terminar una relación que no los satisface. Lo interesante es que esta teoría sí tiene un fundamento científico. En 2016, la Universidad de Washington publicó un estudio que analizaba las demandas de divorcio en el estado. Los resultados arrojaron que en marzo y agosto hubo más peticiones de divorcio del 2001 al 2015. Aunque esta investigación solo analizó a un estado, las redes sociales se encargaron de hacerlo universal y muchos usuarios ya han confirmado su ruptura durante este mes. ¿Cómo va tu relación? Solo te recuerdo que el mes aún no termina. Todavía le queda marzo.